muy buenas a todos soy marco liberas de freebox informática bienvenidos una vez más al canal hoy voy a enseñaros a deshabilitar la protección del sistema la protección de cuentas de usuario esto se llama la protección o en por defecto bien habilitado en todos los sistemas operativos si ya tienes ahora mismo ese problema que has restaurado tu teléfono de fábrica y te está pidiendo la cuenta de google del anterior usuario este vídeo no te va a servir vale este vídeo sólo es para antes de que llegues a tener ese problema ya deshabilitar la protección de cuentas y así después poder restablecer tu teléfono de forma tranquila y sin después tener el problema de las cuentas de usuarios bueno para hacer esto lo que vamos a hacer es irnos a ajustes una vez estamos en ajustes vamos a ir abajo de todo vamos a ir a información del teléfono y después abajo de todo donde dice el número de compilación le vamos a dar varias veces seguidas hasta que diga que están activadas las opciones de desarrollo una vez hecho esto volvemos atrás y ahora si os fijáis abajo nos ha aparecido esta nueva opción que dice opción de desarrollo le daremos aquí y ahora aquí tenemos que buscar desbloqueo oem veis que dice desbloqueo en permitir desbloquear el gestor de arranque si lo activamos nos va a pedir el patrón este es el único punto donde tendremos que demostrar que el teléfono es nuestro vale simplemente esto es para poder demostrar que el teléfono no es robado si hemos comprado un teléfono tiene patrón pues de segunda mano pues se lo preguntamos al anterior dueño vale es simplemente para comprobar eso ponemos el patrón y una vez hemos puesto patrón le decimos habilitar ahora habiendo hecho esto ya podemos restablecer nuestro teléfono de fábrica que no vamos a tener ningún tipo de problema vale así de sencillo con esto nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza así que si acabas de adquirir un teléfono de segunda mano y quieres restaurarlo de fábrica te invito o que antes hagas esto vale pues venga cualquier cosa me dejas un mensaje y nos vemos adiós adiós y 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